Desde la clínica Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, se hace un pronunciamiento frente al caso positivo de COVID-19 presentado en el municipio de Ocaña, donde se trata de un señor de 98 años de edad quien ya falleció. El paciente llegó a la clínica, pero quiero aclarar, llegó muerto, o sea, paro cardiorrespiratorio, porque ya andan diciendo que el 22 de marzo está hospitalizado y realmente el paciente ni siquiera estuvo, llegó casi a alrededor de las 12 y se le hizo la reanimación como 20, 25 minutos, no salió y como por protocolo, en un lineamiento que había salido el día anterior del ministerio, de que todo paciente que se ingresara a una institución hospitalaria con sintomatología respiratoria, habría que hacerle tomarle la muestra. Eso se llama caso 345. En este caso, pues el señor, o sea, no sabíamos, sino que después en el transcurso de terminar la reanimación y sin respuesta favorable, se interrogó al familiar y se le preguntó todo si había tenido contacto, o sea, para buscar algún nexo epidemiológico, no lo hubo, entonces se aplicó el protocolo, se solicitó el consentimiento para tomar la muestra, él se tomó la muestra con el consentimiento del familiar, se le dieron las recomendaciones del caso, se activó la ruta tomando la muestra, haciendo la notificación obligatoria a la salud pública, que es nuestra obligación. Por parte de la institución se asegura que se realiza el protocolo pertinente ante la pandemia, puesto que algunos casos ya no son por contagio. Ya hay muchos casos que no están relacionados ni están como casos importados, entonces el ministerio decidió que ya considerar como la fase de mitigación del virus y de la epidemia y que ya estamos entonces con esa fase, hay muchos casos sueltos, podríamos decir que ya el virus está en la comunidad y eso hizo que nosotros tomáramos las muestras. En la actualidad aún se está a la espera de estos resultados, al igual que otras pruebas desarrolladas en el municipio.